El artista que voy a presentar a continuación es un artista que solo tiene 10 años. Nació con una discapacidad, tiene hidrocefalia y una malformación en las manos. Su hermana subió un video cuando estuvo cantando con él. El video tiene 5 millones de visitas. Nosotros lo invitamos hoy día al Teatro Teletón y fue un momento tan hermoso y emotivo que pensamos que ustedes, el estadio, tenían que conocerlo, tenían que compartir con él, con este niño que se llama Adrián Martín Vega, que viene junto a su hermana desde España. ¡Démosle una bienvenida! Adrián Martín, no sé si alguna vez cantaste para tanta gente. No. ¿Nunca? Nunca. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Vamos adelante! ¡Vamos entonces! ¡Vamos entonces! Qué bonito pensar que estás aquí, justo a mí. Qué bonito cuando me hablas ahí, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí, justo a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. De mi cuerpo no para de notar que tu alma contigo siempre está. Ay, que nunca de mí se apartará, ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero. Qué bonito mi amor, todo tú sé, sí, tú sé. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. De mi cuerpo no para de notar que tu alma contigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito cuando acaricio, ay, tu guitarra y entre mis manos, qué bonito poder sentirte así, siempre así. ¡Arriba, Chile! ¡Adián Martín, venga! ¡Gracias, Chile! ¡Arriba, Chile! ¡Adián Martín, deja darte un abrazo! Ajá, Álvaro. ¿Puedes cantar otra? ¿Quieres cantar otro o no? ¿No? Bueno, te voy a entregar el corazón si no quieres cantar otra ¿Quieres repetir un pedacito de la misma? ¿No? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí o no? Así despacito Qué bonito que lo hiciste aquí Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Siempre arriba nacíamos los dos De mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Gracias, de verdad, gracias, gracias Arriba el público Arriba, levantar a las manos Arriba, lo hago arriba ¿Qué baila flamenco entonces? Listo, toca de ahí Aquí adelante para que se vea mejor Ven acá A ver ya Toca el cajón, Francisco Arriba, el público Arriba, el público Eso es ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Muy bien Quiero felicitar yo a la hermana que es muy bonita Muchas gracias por haber venido Desde España Bueno, es un placer tenerlo aquí Es un placer venir aquí con vosotros Para recabrar dinero Para el niño necesitado Porque Es un sueño venir aquí De verdad, lo imagino Gracias por traerme Gracias Gracias, de verdad Te lo pido, gracias ¡Olé tú! ¡Olé tú! ¡Olé tú! ¡Qué bonito! Yo quería poder volar Y a tu lado Conerme yo a cantar Como siempre Lo hacíamos los dos ¡Arriba se publicó! ¡Arriba se publicó! De mi cuerpo Tampada de notar Que tu alma Todo el día se publicó ¡Arriba! Gracias, la verdad Gracias Gracias Muy bien Gracias Gracias Ahora son música Bueno, 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 bueno Y un placer Tener, tenerte aquí Por favor De verdad Te lo pido Gracias Un gran aplauso Para Adrián Martín Te voy a tener una flow Para ti Te voy a tener una flow De verdad Por favor ¿Me puedes tener una flow, por favor? Papi Papi No hay ninguna Que se lo merece, por favor Por favor Te lo pido ¡Por favor! Que yo me acuerda mucho Que yo te voy a acuerda mucho a mí Sí Anda Papi, por favor Sí Te la traemos Y te la regalamos Muchas gracias Gracias Te voy a acuerda mucho a mí Aplausos